Ya suman tres personas capturadas, director, en relación al asesinato del abogado. Es importante resaltar que en la segunda avenida, tercera calle A, lote nueve, en Cerro Gordo, zona 21, se está confirmando la aprehensión de un supuesto sicario, quien aparentemente es el gatillero, el supuesto responsable de disparar contra el abogado, el señor Marco Antonio Pedro Rachón, alias Gordito, está siendo notificado por los delitos de asesinato, conspiración para el asesinato y asociación ilícita. Ha sido capturado el sicario del abogado Jean-Pierre Mottaubico, la persona que aparentemente acribilló al profesional del derecho. Ha sido plenamente identificado en el interior del inmueble, en la zona 21, como Marco Antonio Pedro Rachón, alias El Gordito, capturado hace pocos minutos en el interior de su casa, en la segunda avenida, tercera calle A, lote nueve, en la zona 21, capitalina. Es importante también resaltar, el director, que se está confirmando hace pocos minutos ya la captura del trabajador del Congreso de la República, ya nos están confirmando la aprehensión. Se trata de José Daniel Castillo Quiñones, capturado acá en la 2 avenida, 5-40, edificio Gatón, habitación 2, zona 1, capitalina. El empleado del Congreso está siendo notificado en su contra. Le pesa una orden de captura por asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita. Según los datos, José Daniel Castillo Quiñones aparentemente contactó a sicarios y pagó para acribillar al abogado Jean-Pierre Mottaubico. Ha sido capturado el autor intelectual del crimen, el señor José Daniel Castillo Quiñones, empleado del Congreso de la República, aprendido acá en la 12 avenida, 5-40, zona 1, capitalina. A esta aprehensión se suma también la de un agente de la Policía Nacional Civil capturado hace pocos minutos, según la información ya plenamente establecida por parte de autoridades a cargo de la investigación. Aún permanece allanando el inmueble en el municipio de San Miguel Petapa, donde se esperan resultados producto de esta diligencia judicial. Recordemos, el abogado Jean-Pierre Mottaubico figuraba como testigo en una investigación que vinculaba supuestamente a un exfiscal del Ministerio Público y a su hermano. Son datos al momento confirmados por parte de autoridades a cargo de la investigación. Con la inmediatez de la Radio Sonora, en la noticia...